¡Suscríbete al canal! Vamos a ver esto de aquí por ejemplo Carrera de aceleración, rebufo Gana más velocidad en la carrera de aceleración cogiendo el rebufo de los que tienes delante Si corre cerca del coche delante se crea un efecto onda al intentar realizar el adelantamiento Dime algo que no sepa Dame una vueltecita por aquí Por ahí no veo que haya nada nuevo Por ahí por donde tenemos que ir, por esa carrera ahí Vamos a ver si por aquí hubiera algo que todavía no hubiéramos cogido Que por lo que veo... no, ¿no? Bueno, vueltecita así Lo hemos cogido todo... sí, vale Pues ahora sí, vamos a ir a por la calle... Perdón, a la calle A la prueba URL Que está aquí Venga Bolsa de 1400 Nos dice Será mejor que te prepares bien porque si no lo haces te van a comer vivo Son la élite y esta es tu oportunidad de colarte ahí No hay tiempo que... No hay tiempo para vacilar Así que mete la directa y da todo lo que tienes dentro Vamos allá Como os hemos hecho en el capítulo anterior, creo que fue Se trata de un circuito pequeño Pelin que se se ve Tiene varias modificaciones Tiene algunas que son de... De curvas reviradas Luego hay otro que es más abierto Y este pues es una mezcla Una mezcla entre las curvas reviradas y las abiertas Estas curvas, por ejemplo, las que estoy haciendo ahora no se necesita frenar Pero hay otras que sí Este, por ejemplo, pues no le hemos hecho todavía a este tipo de circuito Aquí vemos una un poco engañosa Un vértice, pero que sí, ¿eh? No se engañe porque... Porque he cerrado, cerrado Aquí nos frenamos Ahí está Bastado un poquito de nitro La recta es bastante, bastante larga 220 kilómetros por hora 200 incluso 25 Y aquí me he colado lo que no está escrito Estaba viendo cuántos kilómetros por hora Hacíamos Y se me ha olvidado frenar Vale, vamos ya por la segunda vuelta Esta así cerradita ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Le sacamos dos segundos Y... Poco Dos segundos Un poquito arriba Un poquito abajo Pero por ahí, por ahí Por unos dos segundos va Esta también la hemos hecho de lujo Vale Un poquito de freno aquí Y aceleramos rápido Ya podemos darle aquí un poquito de serviduoso Vamos a tope A ver cuánto conseguimos sacar al final Para conseguir esos 300 puntos de reputación Hay veces que nos sorprende Hay veces que hacemos una carrera mala, mala, mala Y decimos Bueno, aquí no vamos a conseguir nada Y nos dan 300 puntos de reputación Y otra vez que sacamos un montón Ya sea de derrape Ya sea de lo que sea Y no dicen nada Pues... Te dan 100 100 puntos de reputación más Por... Por haber hecho esa carrera Y ala Te quedas como ¿What? De momento La reputación es que no me da igual A los de plata, ¿sabes? Porque Más que nada Lo que vengo a enseñar Es el modo historia Pero bueno A ver La reputación Está ahí ¿Sabes? O sea Las revistas Y las portadas y tal No van a hacerse solas Si os pueden enseñar más portadas Si os pueden enseñar más revistas Pues es lo que nos llevamos Pero En verdad Son eventos Que viendo unos Ya se saben todo Ya se conocieron todo Vale, pues sacamos 3 segundos al segundo Casi 4 al tercero Vamos a frenar aquí en el 3 Perfecto Perfectísimo Haber frenado aquí en el 3 Y soltamos un poquito Al acelerador Que con eso nos vale Aquí se vamos a frenar Y enseguida Esperamos otra vez Perfecto 4 segundos Sacamos ahora el segundo Y vuelvo a soltar Solamente el acelerador Vale A ver Le estamos sacando Un pelín más Uy, aquí me he colado Me he colado un montón No se ha rotado mucho Pero he entrado bastante Colada la curva Otra vez aquí Frenamos Y... Madre mía Como estoy aprovechando Todo el ancho de la pista Es curioso porque Cuanto más le de al nitro Más me recortaba Ahora sí Vemos como va subiendo Poco a poco Ahí estamos Vamos a frenar otra vez En el 3 Y ya Ahora sigue chocado Manda un poquito Sin nitroso Pero ahí sigue chocado Justamente se me ha cortado El derrape Antes de chocarle Y vemos que es un torneo Bueno, pues ganamos la primera carrera Ocho puntazos Vamos a ver la segunda El el mismo tipo de circuito Pues parecido Parece ser Menos técnico Tiene menos curvas cerradas Cuidado con el coche a la derecha Que me podría Tapar ahí Y me ha dado por detrás Me ha dado por detrás Vale, vamos a coger un poquito Está frenando el tío En serio Se le ve muchísimo Las luces O que estaba frenando Vale, ahora sí Vamos primero Larga, recta Yo diría que incluso Es la misma Pero Pero el sentido inverso Vale, bien Ocho ahí 116 más del derrape Tiene pinta Tiene pinta De ser la misma Pero el sentido inverso Bueno, ya le sacamos Dos segundos al segundo Más o menos Por ahí pone Anda siempre Sí que me he pegolado Pero vamos Lo que no está escrito De hecho me ha recortado Un montón Por haber chocado ahí Estamos viendo Que poco a poco A ver No es que se ponga La cosa Muy seria de golpe Pero sí Tienes que ir mejorando Poco a poco Tienes que Que ya encontrar La traza de ideal Saber como decir Que utilizar el filtro Y esas cosas Porque si no Siempre te deja Un margen de error Estos tipos de juegos No es que sean Perfectos Sino que Aunque tengas algún fallito Pues Que pueda ganar Todo el mundo Que tener el punto Se pueda pasar Este juego Pero sí es verdad Que poco a poco Te van apretando Y un poquito Y un poquito Vale Pues de momento Tres segundos Le sacamos Ya estamos Ya estamos en la tercera vuelta Aquí me he vuelto A colar un poquito Uy Va a decir Suerte Si no doy Suerte no Lo siguiente Vale Aquí también Cogemos todo el ancho De la pista Y vamos Hacia la sexta Todo lo sido nitroso Que eran Las dos cargas Aquí sí que Vamos a Sacar un montón ¿Qué va? Me está recortando ¿En serio? Me está recortando Eso es Ni de coño O sea Me acabo de Me acabo de cargar Las dos bombolas De óseo nitroso Y me vas a decir Que me está recortando Venga ya Hombre Eso es imposible Eso es imposible Vale También En los En los últimos Capítulos Hemos estado Desbloqueando Un montón De coches Que es posible Que nos pasemos Simplemente por Hola Simplemente por curiosidad Pero es posible Que nos pasemos En este capítulo Por el concesionario A ver ¿Qué nuevos material Nos han traído? Venga Una vez más Desde aquí Ya a tope Me va a seguir Recortando De verdad Es que es una pasada ¿Eh? Es lo que tienen Los arcade Que No ser realista 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 100% Siempre tiene Esa opción De pillar Al primero ¿No? Siempre Siempre 5 segundos Le sacamos A ver si Podemos Aguantar Con esos 5 segundos Hasta el final De carrera Parece que sí ¿No? Parece ser Que incluso Los 5.50 Lo hemos conseguido Vale Segunda carrera Yo diría Que unos 6 segundos Hemos sacado Sí 6 segundos Bueno pues Solamente eran Dos carreras Más Así es que Punto de reputación Ganamos 300 Y dieron 1400 Para nosotros Uy Zona nueva Desbloqueada Pues ahí Tenemos la nueva Zona Vamos a ver Que nos dicen Por aquí Wow Tres Correos El inventario El concesionario Aumentado Bueno lo de siempre Lo que lo dicen Siempre Buena carrera Cuando tengas un momento En el concesionario Me han dicho Que han ampliado La oferta Con algo realmente Cañero Tío Lo has conseguido Otro para el archivo Has cumplido El contrato Con los patrocinadores Ahora puedes firmar Con quien quieras Solo tienes que seguir Ganando Como hasta ahora Vale Eso haremos Alerones Añade algo de carga A la redendémica Y estira tu coche Con uno de los nuevos Alerones Que acabas de llegar A las tiendas De componentes De Bayview Hazte con uno Antes de que se acabe Vale Y Call Harbor Colega Ha terminado la construcción De la carretera Hasta Call Harbor Se dice que va a haber Buenas carreras por allí Asegúrate de echar un vistazo Y tenemos Nuevas Nuevas Carreras Me faltaba un evento Puede ser Por hacer No me acuerdo ya Si me faltaba un evento La habremos hecho todos Seguramente Bueno pues ya que estamos aquí Vamos a probar este coche En la aceleración Que es para el que lo Compramos ¿No? Para el que lo compramos Para el que cogimos este coche Para hacer pruebas de aceleración Vamos a ver que tal nos va Oye soy yo Acaban de decírmelo Ya se puede circular Por la autopista de Call Harbor Ve allí a ver que se cuece Hasta luego Exactamente Call Harbor ¿Qué es? Será la parte Supongo que será la parte Esta de aquí La parte nueva Supongo Porque por aquí todavía No hemos venido Esta es la parte de los trenes Bueno la vamos a ver más adelante Parte de trenes Parte de Onde está la La gasolinera Y cosas así Son una Una zona un pelín Técnica Un pelín difícil Hay muchos obstáculos Y podemos chocarnos Con mucha facilidad De momento vamos a hacer Que tenemos ya aquí Esta buena aceleración Aceleración 200 He oído que te llaman El hombre de los 14 segundos Que es lo que tarda Es achatarra en pasar De la primera Aquí no jugamos así Y para cuando te enteres De lo que pasa Estaremos de juerga En la línea de meta Vale pues Vamos allá Un kilómetro Por delante Y vamos a ver Por el punto 6 Por el punto 6 Vale perfecto Ahí perfecto también Ahí también perfecto Nos vamos por aquí Uno más perfecto Vamos a dar un poquito de nitro Perfecto también Cuidado porque Está en obras En esta carretera Uno más perfecto Cuidado Cuidado Tenemos que estar ya pendientes Ya nos vamos a subir Más de marcha Creo No nos vamos a subir Más de marcha Así es que vamos a estar Prendiendo de la carretera Vale Bueno Facilito ¿no? Hemos tenido Un roce ahí Uh Pues a 0,4 Que hemos quedado 100 puntos más de reputación Ganados Y 1200 de dinero Y seleccionamos Un patrocinador Vale Tío Tío Estás de moda Todas tus victorias Han servido Para separar A los pardillos De los tíos serios Todas las ofertas Tenían buena pinta Pero he tenido Que trazar una línea Te envío lo que creo Que es lo mejor Avísame cuando sepas Con quien te apuntas Se ha notado el coche ¿No? Se ha notado Desde que dejamos El Nissan Que más o menos Ya es que no podía Más dar de sí El torque que tenía Que de hecho En la última carretera Que hicimos De la aplicación Grifmos Este ha estado Más desahogado Y aparte Bueno Hemos tenido un pequeño roce Ahí con Con uno que estaba Que me intentaba Adelantar por la derecha Pero Pero bastante Me ha dado muy buena impresión Con la carrera De esta aceleración Que es la más chunga Para mí Ya sabes que Para mí Que más se me complica La prueba de aceleración Y bueno Me ha dado muy buen sabor De boca Vamos a ver los patrocinios Tenemos a Ken Hood Que nos dice El contrato se cumple Al ganar 7 carreras De la URL 3 en la elección Del patrocinador Y 29 en la elección Del piloto 29 carreras Oh my god Construir un coche Que consiga salir En 3 portadas De DVD Y nos dan Como siempre Un coche Bonificación Por firmas 5200 Cabectoria 5000 Bolsa de carrera Patrocinador 1250 Y una carrera De circuito De Rapid Spring Nosotros como siempre Vamos a elegir La que más bonificación Por firma Nos den Entonces Sparko Sale a los 5700 En US A los 6000 Y en K A los 6500 Vamos a quedar con este Vale Nos dice Termino del contrato El piloto debe ganar Las siguientes carreras 7 carreras De la URL Las otras ¿Cuántas son? También Son todas 7 carreras De URL Vale 7 carreras De URL 29 carreras Selección Del piloto 3 carreras Selección Del patrocinador El requisito Adicional es Crear el coche Que consiga 3 portadas De DVD Coche gratis De cualquier Concesionario De Baby Y luego Nos dice Bonificaciones Bonificación Por firma 6500 Cada victoria De URL 5000 Y carreras Requeridas Compulsa de carrera De patrocinador 2075 Y 3 carreras De circuito Nos vamos a quedar Con en K Por supuesto Y ahora pues Nos mandará Un correo O algo ¿No? Supongo Ahí está Tiene repuesto De preview N2O Vamos Oseo nitroso Consigue una ventaja Adicional en la próxima carrera Con la última tecnología De oseo nitroso Lo puedes instalar En las tiendas De repuestos O en la de ofertas Después de este capítulo Lo más seguro Es que nos vayamos A Bueno No sé si hacerlo Fuera de cámara Irme a ver Si podemos instalar Algo de frenos Algo más De aceleración No es que vayamos mal ¿Vale? Pero con una pequeña mejora Seguramente nos puede ir mejor A ver Que como no queremos Hacer otra Aquí de URL Vamos a ir por ejemplo Aquí Vamos a ir a la zona nueva Y ahí pasa Le echamos un vistazo Es una zona que mola La verdad La verdad es que mola la zona Vale Vamos a darle Al oseo nitroso Que podemos mejorarlo No lo han de decir Por ahí Está aquí en mitad En serio Según nos indican Está aquí Tal cual aquí Y aquí no veo Nada Pero nada Estará por aquí Escondido Seguramente A ver Madre mía ¿Podría estar Males escondido todavía? Venga a ver Una vez derrape 1200 para que gane Y nos dice El piloto Si tú El pardillo Estás listo Para los derrapes No tenemos toda noche ¿Te apuntas? ¿O qué? Madre mía ¿Cómo es el circuito? ¿Sabes? Solamente te digo Que cómo es el circuito Vamos allá Parece que no están Muy tuneados Los coches Estos de aquí Ya sabéis Que siempre Me encantan Hacer pruebas De derrape Es la La clase de pruebas Que más me gusta Venga ahí Esos 7000 puntazos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si tenemos buen coche Si tenemos buena velocidad Pues ya está Hacer buenos derrapes Eso Por ahí por ejemplo Esto también te lo dejo Caer por aquí Estuvimos viendo Que los contrincantes Uy va Aquí me he confundido Era por la otra parte Por donde tenía que hacer el hilo Aunque se estén chocando Todo el rato O sea Es como Da igual Lo que tú estás viendo En pantalla De los De los demás pilotos Y de los Puntos que hagan Es indiferente Madre mía Pero bueno ¿Qué pasa aquí ahora? Es indiferente Porque estamos viendo Una carrera de borrachos Totalmente Que no hacían nada más Que chocarse No sé si fue En la última prueba De derrape Aquí vamos a tener Un poquito el fe de mano No sé si fue En la última prueba De derrape O la anterior No hacían nada más Que chocarse O sea Es que No había curvas Que no se chocaran De verdad No se salvaba ninguna Y creo que me sacaron Pues No sé Sacaron 100.000 puntos Por ahí Una barbaridad O sea No coincide nada En lo que estaba viendo yo Con lo que estaba sucediendo En pantalla De verdad Es que No tenía nada que ver A ver Nosotros de momento Aquí Vamos primero Para variar ¿No? 72.000 puntos Le sacamos 30.000 Uy aquí Cuidado No estamos haciendo Grandes derrapes Pero bueno Para ganarnos Vale Vamos a ganar Aquí un poquito De velocidad Ahí está Ahí tiró también Un poquito El fe de mano Pensaba que me iba a ir Bastante largo Cosa que al final No ha pasado Ya Pues Mejor Ha empezado a llover Vale No pasa nada Vamos ya Por la segunda vuelta Solamente son dos vueltas Es que Menos mal Porque El circuito Es un pelín Larguito Esa por ahí Venga Esta está bien 7.000 puntitos Ahí No A ver Por lo que veo No sería mi circuito Favorito A pesar de ser tan largo Y tan De tener curvas Tantas así Son curvas Muy 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 lentas Y Me gustan mucho Las curvas lentas Vale Pues aquí vamos a aprovechar Este último derrape Ahí está 4.000 puntazos Que nada Vamos a ganar de todas maneras No, pero 118.000 Puntos al final 72.000 Hemos sacado 40.000 Vale 40.000 Lo suficiente Como para Obtener Los 300 puntos De reputación Y 1200 De dinero Más para nosotros Vale Pues vamos a hacer La última prueba A ver que nos dicen Tubo de escape Tu coche suena Como los demás Que tu rugido Sea diferente Compra uno De los nuevos Tubos de escape Los puedes instalar En cualquier tienda De componentes De Bayview Vale Y como decía Vamos a hacer La última prueba La que esté más cerquita Por aquí Bueno Veo que por aquí Hay una tienda Que podemos desbloquear Por aquí es ¿No? Acabo de ver Ahí las luces amarillas Por ahí veo también Dinerito 200 Pues mira Eso sí que ha subido Bienvenido a la tienda De accesorios Vale Aquí ya está Sucursal de Cold Harbor Este Ha activado El acceso A spinner Capó dividido Y diseño de sonido 2 Aquí también Podrás encontrar Las piezas activadas En otras tiendas De accesorios Muy bien Como siempre Entramos Lo activamos Y salimos Que no Que me da igual Que no Que ahora no me va a gastar Más dinero Ya está Vale Y ahora sí Vamos a hacer Esa prueba de circuito Que estoy viendo ahí En el mapa Es azul clarita Por aquí Sí no Está por aquí Bueno 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 A ver Porque aquí veo Más cositas Aquí veo Más cositas Bienvenido a la tienda ¿Qué conseguimos aquí? Activamos el acceso A reducción de peso De nivel profesional Y mejoras de rendimiento De neumáticos Y frenos Aquí también Podrás encontrar Las piezas activadas Vale Pues mira No estábamos hablando De que también Queríamos mejorar los frenos Tanto tiempo Hablando de que Queremos mejorar los frenos Y muy tíralo Por la ventana En la tienda De alto rendimiento Podrás Rachel En otro momento ¿Vale? De momento Vamos a hacer la carrera Estamos hablando Hace ya Mucho tiempo De que queríamos Hacer Todas esas mejoras Para esta PEX 1200 ¿Qué pasa tío? Estamos preparando Unas curvas Y si quieres Puedes abundarte No durará mucho Así que será mejor Que te des prisa Pues por fin Vamos a poder mejorar Esos frenos Por fin Ahí vemos Un GT Un Supra ¿Qué más vemos por ahí? Eso parece un Focus Sí Focus ¡Oh! ¡Qué bien suena! Un Turbo de por ahí Vale Eso por ahí Venga chicos Vosotros pegaros De lo vuestro Este que me cierra Este que me cierra Si te cojo el interior Te van a dar Si te cojo el interior Compañero Por mucho que quieras No me vas a hacer nada Venga va Vamos a divertirnos En esta calle X Le sacamos Bueno Le sacamos Un segundo Ahora mismo Le tenemos pegadito Pegadito A medio segundo Le digamos Más o menos Wow Le sacamos el cobertor A la curva Aquí también Espero que no más adelante Que me he cogido el interior Si no Por ahí jugamos Un poquito A los guarros Y ya no No puedes ganar Y ya está Estoy chocando un montón Aquí en esta calle X No pasa nada No pasa nada Así que me estoy fijando más En el mapa Que en otra cosa Estoy pensando más en defenderme Que en hacer mi propia carrera Y así me está yendo Venga Y te la comes Que guapo Si es que lo que no pasa En una calle X Cuando nacen un coche volando Se comen la curva Justamente cuando te van a adelantar Esto es una pasada Una pasada Vale Estamos en la última vuelta Ahora que sí Un poquito de concentración Un poquito de concentración Me estaba riendo Porque siempre que digo eso Las suelo pillar Aquí sí que no se pueden tener fallos En esta última vuelta Ya no quedan nada Dos curvas Guapo No me he derrapado Y me he abierto ahí Ahora sí Ganamos medio segundo Más o menos Pero ganamos Un poquito sufrida También te digo ¿Cuándo tenemos al lado de un segundo? Pues ni eso 0,8 0 puntos de reputación ganados Y 1200 Más de dinero para nosotros Bueno El Abor está buscando algo Para su próxima portada Así que adelante Impresiónalos Uno de mis contactos Me ha llamado Para avisarme De que un fotógrafo de labor Está en la ciudad Buscando coches cañeros Para la portada El mes que viene Ve a la estrella del mapa Cuando estés allí Te llamaré Para dar más detalles Bueno pues Vamos a dejar por aquí El capítulo Yo ahora Fuera de cámara Estaré Barajando Las opciones que tenemos De mejorar el coche Y si hago alguna Pues bueno Ya os contaré En el siguiente Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like Y si no queréis perder Más de la historia De Need for the Thunderground 2 Pues suscribíos al canal De acuerdo Nos vemos muy prontito Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!